La encuesta del periodo de propósito también salió a relucir en el tema del estatus, pues que hay mucha confusión, el no y el sí salió con un empate, y refleja también que tanto la estadidad como el ELA soberano salió con un empate. ¿Qué usted cree de eso? Yo creo que la inmensa mayoría del pueblo puertorriqueño cree en la unión permanente. Yo creo que la inmensa mayoría del pueblo puertorriqueño atesora la ciudadanía, la moneda y la defensa común. La inmensa mayoría de los puertorriqueños quieren perfeccionar esa relación con el gobierno de los Estados Unidos de América. Creo que mi partido y la estadidad es lo único que puede garantizar eso. Y aunque reconozco que puede haber cierto grado de confusión, y que muy probablemente, revisitando la legislación y enmendándola, pueda corregirse de alguna manera, es un asunto que tiene que discutirse en el partido, y en las cámaras legislativas. ¿Pero no aprovecharon el pasado directorio para discutir eso? Yo no estuve en el pasado directorio. ¿Usted no participó? No, yo estuve fuera de Puerto Rico, estaba en las elecciones. ¿Y cuál es el próximo encuentro tal vez? El sábado hay una junta central. ¿Y se va a discutir entonces este tema? No he visto la junta. Si hay alguna, hay confusión y la gente no entiende, y se ha aumentado, ¿verdad?, con una consulta con las elecciones. ¿Qué van a hacer entonces para orientar un poco al pueblo sobre eso? Yo hice unas expresiones al principio. Yo expresé mi preocupación por unir plebiscitos y elecciones, por la manera en que se planteaban las preguntas. Y alguna gente me criticó. A los que están preocupados hoy, lo único que les puedo decir es que se los dije. Yo no tenía que esperar encuestas para saber que iba a crear confusión. Yo no tenía que esperar sondeos para saber que iba a abrir la puerta a la demagogia, particularmente de aquellos que no quieren resolver el asunto del estatus de manera seria.